Sí, la verdad, un partido muy sacrificado, creo que no nos merecíamos un empate ni mucho menos una derrota, así que nos vamos muy contentos por el sacrificio de los compañeros, creo que se jugó bien y tuvimos que poner los huevos necesarios para sacar el partido adelante, así que ahora descansar y enfrentar el sábado a ser allí. Lucero, ¿qué sientes que es lo que se cambió para el segundo tiempo? Lebriges sale perdiendo después de 45 minutos y después consigue tres tantos. No, era consciente del equipo que estaba jugando bien en el primer tiempo y con una llegada nos convirtieron y bueno, tratamos de redoblar esfuerzo para empatar, creo que lo hicimos bien, llegaron los goles en un momento juntos y bueno, la alegría final es la frutilla a la torta. Bueno, son tres puntos valiosísimos ahora después de un arranque en el que terminan perdiendo Lucero, ¿qué piensas que sea lo que necesite a Lebriges en este camino durante el clausura 2017? No, creo que tenemos que mejorar la parte defensiva, hoy tratamos de hacer las cosas sólidas y bueno, tratamos de mantener el cero y no nos alcanzó y bueno, ahora hay que mejorar eso porque después de tres cuartos de la cancha para adelante tenemos jugadores muy desequilibrientes que te pueden sacar el partido como lo sacamos hoy adelante. Sobre tu nuevo director técnico, Lucero, Irving Rivirosa, ¿qué es lo que sientes que ha venido a renovar a estos alegrías? No, creo que es un excelente técnico, tiene muchas ganas de triunfar en esta categoría, ya lo demostró en la categoría anterior y bueno, está agarrando armas nuevas para enfrentar esta categoría y creo que es un muy buen técnico que quiere salir adelante, que quiere jugar para adelante con el equipo y te da toda la confianza para hacerlo. Pues enhorabuena por los tres puntos Lucero y bueno, esperemos que vengan muchos más para Lebriges. Dale, ojalá que sí, bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó hoy y se llevaron una alegría para la casa.